Puede que no sea perfecto A lo mejor te enteres to' lo que he fallado Llevaba un norte que era equivocado Pero llegaste tú y se fue to' lo malo Y algo en mí cambió Al palpitar tus latidos tuvo sentido Me devolvió el amor Al escuchar tus latidos tener mi apellido Y algo en mí cambió Al palpitar tus latidos tuvo sentido Me devolvió el amor Al escuchar tus latidos tener mi apellido Dime si traíste instrucciones Prometo no fallarte pero en ocasiones Puede que yo cometa más de mil errores Eso no significa que no te valore Juro que muero por ti Desde que te vi Yo supe que sí Nadie lo entendía Pero llegaste a mi vida y me diste vida Y algo en mí cambió Al palpitar tus latidos tuvo sentido Me devolvió el amor Al escuchar tus latidos tener mi apellido Ese mismo día emocionado Yo gritaba voy a ser papá Muchos besitos pa' la panza y la mamá Tu llegada pa' nosotros es la felicidad Pa' la familia el motivo pa' celebrar Y te confieso estuve preparado desde ayer Son muchas cosas que por ti cambié Cuando yo vi esa mirada por primera vez Se enderezó mi mundo que lo tenía al revés Déjame Ven y te demuestro que Loco uno hace por amor Cuando se abre el corazón Déjame Ven y te demuestro que Loco uno hace por amor Cuando se abre el corazón Y algo en mí cambió Al palpitar tus latidos tuvo sentido Me devolvió el amor Al escuchar tus latidos tener mi apellido Y algo en mí cambió Al palpitar tus latidos tuvo sentido Me devolvió el amor Al escuchar tus latidos tener mi apellido Puede que no sea perfecto A lo mejor te enteres to' lo que he fallado Llevaba un norte que era equivocado Pero llegaste tú y se fue to' lo malo Well done music Fresh bow Este es lo Bani